Ojitos negros encantador Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho, viene mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos vivo Pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos Pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver